Una casa de salud, la construcción de una planta procesadora de hongos comestibles y un centro de acopio para la producción de miel de mariola, son los tres proyectos en los cantones de Pérez, Celedón, Buenos Aires y Cotobrus, en la zona sur, que recibirán recursos por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social. Se trata de 236 millones de colones que se depositarán a tres asociaciones a través de la firma de convenios de cooperación. Los recursos públicos provienen de la cartera de proyectos socioproductivos del Instituto, con los cuales se busca promover alternativas que generen empleo e ingresos económicos y gestionados desde el área de desarrollo social de Limas en la región brunca. La región brunca tiene un gran potencial para impulsar emprendimientos basados en la naturaleza, es decir, a partir del uso sostenible de los recursos, pero también para promover la inclusión económica de las mujeres. Por eso nos complace desde el Instituto Mixto de Ayuda Social anunciar varias inversiones que se están realizando a lo largo de la región brunca. Y en conjunto, estos tres proyectos representan 236 millones de colones, que van dirigidos al cumplimiento de derechos, pero también al mejoramiento de vida de estos tres cantones. Se trata del apoyo a la Asociación Damas Empresarias de la Libertad de Cotobrus. En este caso, el aporte de Limas es de 82 millones de colones para la construcción de una planta procesadora de hongos comestibles en la Comunidad de la Libertad de San Vito. También se beneficiará a la Asociación de Mujeres del Correor Biológico Alexander Scotch. La agrupación ejecutará 59 millones de colones para la construcción y equipamiento de un centro de acopio para la recolección y producción de miel de mariola y sus derivados. Esta asociación con sede en Pérez Celedón fue creada en 2012 por un grupo de 50 mujeres de las comunidades aledañas a ese correor biológico, ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera La Amistad. Y por último, la Asociación de Desarrollo Integral de la Bonga de Changuina recibirá 95 millones de colones para la construcción de la Casa de la Salud, para garantizar el acceso a la salud de 495 personas de la Comunidad de Santa Lucía. Esta iniciativa refuerza el proceso de desarrollo local que desde el 2019 instauró el Gobierno de la República con la Mesa de Buenos Aires.